Bien, vamos a comenzar instalando un editor. Pueden usar cualquiera. Personalmente voy a utilizar Visual Code, pero también pueden utilizar Atom, pueden utilizar Notepad Plus, por ejemplo, o cualquiera. Pero la idea es poder editar, abrir los archivos properties y trabajar de forma cómoda. Nos vamos a la página codevisualstudio.com, un editor propietario de Microsoft, pero bastante robusto. Se utiliza bastante en aplicaciones frontend, como en Angular, en fin. Y como característica de Visual Code, está completamente integrado con Hit. Trae un excelente soporte. Hace todo mucho más fácil. Además, un montón de extensiones o plugins para trabajar con distintos frameworks, librerías de JavaScript, de Angular, de Bootstrap, en fin. Autocompletado inteligente de código. Vamos a descargar, Download. Y también en multiplataforma. Pueden seleccionar su sistema operativo, en mi caso, Windows 64, el Installer. Bien, y una vez que se comience a descargar, esperamos un rato y lo instalamos. Instalamos, siguiente, aceptamos, y todo por defecto. Agregamos el icono, siguiente, instalar. Perfecto, acá lo tenemos. El siguiente paso es arrastrar nuestra carpeta config al editor. Y acá tenemos servicio item properties. Y acá lo podemos abrir, lo podemos modificar, agregar más atributos. También en view, podemos abrir el terminal, acá. Ejecutar comandos, por ejemplo, Hit, para registrar o agregar archivos al repositorio local, para realizar commit, en fin, lo que queramos. Y esa es la idea. Ahora también podemos trabajar directamente con Hit, en el mismo editor. También trae un montón de herramientas que nos facilita el trabajo de forma mucho más automatizada con Hit. Pero bueno, la idea es verlo también con la consola, con el terminal, para que sea transparente a cualquier editor. Pero también acá pueden utilizar todas las herramientas de versión de control. El siguiente paso es agregar otra propiedad, otra configuración. Distinta, más personalizada. Bueno, acá dejo un espacio en blanco. Hay que tener cuidado con el espacio en blanco. Así que lo vamos a quitar. Lo quitamos. Es importante que los properties de Spring, las configuraciones, no tenga espacios en blanco hacia la derecha. Nunca. Siempre tiene que estar justo sin ningún espacio. Continuamos. Vamos a agregar una configuración personalizada. Una configuración propia de nuestra aplicación. Le vamos a llamar, por ejemplo, configuración texto. Configuración punto texto. Igual. Configurando, por ejemplo, entorno de desarrollo. O lo que queramos. Solamente para el ejemplo. Supongamos que estamos trabajando con Spring Security, con JWT, con un token. Y necesitamos tener nuestro código secreto o palabra secreta para la firma y generar el token. Bueno, lo podemos configurar también en los properties. O cualquier tipo de configuración. Rutas. Lo que queramos. Bien. Guardamos con control S. y agregamos este archivo, servicio item properties, al repositorio local hit. Porque la vez pasada creamos el archivo, pero nunca lo agregamos. Simplemente lo creamos dentro del repositorio, pero no lo anexamos en el repositorio. Y mucho menos tampoco hicimos el commit para reflejar los cambios. Entonces con el comando hit en el terminal, nos vamos a la consola terminal. Bueno, el IDE trae un terminal embeído dentro. Podemos utilizar el que viene incluido en Visual Code, pero también podemos utilizar un terminal externo. Da lo mismo. Hit add espacio punto. Acá va a agregar todos los archivos existentes en la carpeta config, que es nuestro repositorio. Perfecto. Ahora, ya que agregamos y registramos este archivo, vamos a hacer el commit. También con hit commit. Menos M para agregar un mensaje. Con doble comillas. Y acá un texto descriptivo de nuestro commit. Por ejemplo, agregando items property. O agregando configuración para items. O como queramos. Para items. Enter. Perfecto. Ahí agregó servicio items property. Registró. Hicimos un commit. Por lo tanto, ya tenemos disponible este archivo con estos cambios. Y ya lo podemos utilizar en nuestro proyecto o microservicio servicio items. Bien, para resumir, el hit punto add, este comando, lo que hace básicamente es agregar a la cola este cambio. Para que después se pueda enviar los cambios al repositorio con commit. Entonces el add registra el cambio. Ya sea crear un nuevo archivo, eliminar un archivo. Modificar un archivo. En fin, lo agrega a la cola. Y con el commit reflejamos ese cambio en el repositorio. Básicamente es como realizar la transacción. Bien, ¿y cómo sería esto? Utilizando la herramienta propia que trae Visual Code. Porque ya lo vimos con el terminal. Bueno, en Visual Code acá tenemos una pestaña. Una opción para trabajar con hit. Por ejemplo, hagamos un cambio. En vez de entorno, por ejemplo, coloquemos ambiente. Por realizar algo. Ambiente. Bien, y vamos a guardar. Guardamos el archivo y automáticamente acá aparece el cambio. ¿Se fijan? Hacemos un clic. Donde sale el número 1. Y acá dice que hay un cambio en Servicio Items Properties. Bueno, con el más lo que hacemos es registrar a la cola este cambio. Es como el hit add. Punto. Pero solamente para el Properties. Entonces con un clic en el más. Perfecto. Y ya podemos hacer el commit. Acá en el ticket. Y agregamos un mensaje para el commit. Por ejemplo. Algo descriptivo del cambio. Para que después lo tengamos en cuenta. Una descripción relacionada a este cambio. Bueno, y acá un clic en commit. Y eso es todo. ¿Se fijan? Ahí tenemos listo y reflejado el cambio en hit. Incluso acá en el terminal. Podríamos colocar hit status. Para ver el estado. Y acá dice que está todo correcto. Que no hay nada más que hacer. Es si se realizó el commit y el cambio que hicimos. Bueno, ¿qué faltaría? Nos falta conectar el cliente. Microservicio Items. Con el servidor de configuración. Pero eso lo dejamos para la próxima clase. Ahí tenemos que agregar una dependencia. Y algunas configuraciones en el cliente. Bueno, cliente me refiero al microservicio. Que se va a conectar. Y va a utilizar el servidor de configuraciones. Por ahora nada más. Nos vemos.